Muy bien, Coquito Lindo. Bueno, ahora vamos a jugar otro juego. Los dos equipos, volvemos a repetir. Están empatados uno a uno. Allá tenemos las latitas. A ver. Es una mesa con diez latitas con puntos y tienen tres tiros cada uno para derribar las latitas. Cuanto más tiran, ahí tienen todo un puntaje. A tu mamá. Hay que llevarlo de segunda. Pará, y torpedito. Ay, torpedito. Y entonces, ahora... Bien echado. Bueno, vamos. Y entonces... Arranco. ¿Qué pasa? Pará, poca. ¿Es? Sí, pero ¿dónde está Torpedito? Lo perdimos a Torpedito. Debe estar tomando, debe estar tomando alcohol. Ah, no sé cómo. El bebe, el bebe. No abandonó. Pará, entonces, cuca juega con nosotros. Bebiendo. Ah, dale, yo juego con ustedes. Claro. Dale, sí, dale. Perfecto. Bueno, arrancamos. Pará, ¿qué es? ¿Un tiro cada uno? De los integrantes del equipo. Se mantienen, todos tiran una vez. Bueno. Este es nuestro productor Chuchú. Dale, ¿están prontos? 60 segundos. Más atrás, Joca, estás... No, no hay línea. Pero ¿y dónde crees que tiran? Vamos a hacer de la mesita acá, un poco más atrás. ¿Más atrás? Porque está muy cerca. ¿Para qué hay que meter la pelotita en la lata? No, hay que tirar. No, nadie. Dale. No, tenés que arribar la latita acá. La latita tiene un puntaje y se va sumando. No, bueno. Está, primero, dale. No, no, no. No, pero estamos probando. Dos de madera, Joca. Estamos probando. Dale, se arrancó, se arrancó. No, bueno. Pero ¿qué tenés? No. No. No, después... ¡Bien! 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 ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Bien! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame una! ¡31! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Está, está, no! ¡Está, está, está! ¡Listo, tiempo! ¡Va! ¡Siga, siga, siga! ¡Hay tiempo, hay tiempo! ¡No! ¡40 segundos! ¡Sí, junta! ¡Mucho tiempo! Si nos ayudan, está todo bien, te juro. ¡Vamos! ¡Ya está! A ver. Mirá las diablitas, Junta. Mirá las diablitas, Junta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué potas! ¿Cómo están las diablitas? ¿Cómo están las diadletas? Bueno, 45 puntos. ¿Pero en cuánto tiempo? Raro. Son medio promiscuos. Sí, son medio truco, raro, raro. Tío borracho de cumpleaños. Bueno, vamos, arrancamos. 45 puntos, Isabel. Bueno, vamos, vamos nosotras, ¿eh? ¿Quién arranca? ¡Arranca! ¡Dale con todo! ¡Se cata las pelotas! ¡Las apitaré! ¡Las pelotas, dale! ¡Sí, pará! ¡Faltan pelotas! Las diablitas se ven que me vieron también. ¡En su vida! ¡Se ven que tomaron de la mima de faltar tu torpeo! Estas guritas avanzó a un festival de burlas. No, no, qué poca carmesa arriba. ¿Cuántas pelotas? Qué poca carmesa arriba. Ah, se ven la cámara atrás. Ah, está la cámara atrás con choque. ¡Choc qué bueno! Sí, viste cómo es. ¡Ay, ay, ay! Se hacían su propio cosa. Es Miss Uruguay. ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vale un poco! ¡Vale un poco! ¡Vamos! ¡Vamos! Nadia, dale. ¡Vamos! ¡Dos cada una! ¡Dale! ¡Cienco ya! ¡Dale! ¡Vaya Nadia! ¡Bien! ¡Más atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fue barrio! ¡Bien! ¡Dale Lucía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Brocal! ¡Muy bien! ¡Bien Brocal! No, bueno, nadie ahí va. Está bueno. ¡Juca, estás enojada! ¡Juca, estás enojada! Dice el cholo, qué gracia. Muy bien, está bien. No, no, juzme, José. Dale, dale, está en las bolas. ¿Dónde está el tiempo? No las ayudo. ¿Dónde hay más pelotas? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver las pelotas. Tomá. Bien. Más atrás, más atrás. ¡Bien! Una queda, dale, juca. ¡Ay, bueno! ¡Marchesi! ¡Otra, bien! Ah, pero... Finalizado. Ha finalizado el partido. Nadia Fumeiro no invocó una. Volvieron a marchar. Estás muerta, Cristina. Volvieron a marchar. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos! A pesar de su mala onda, poca. Sí, ganaron. ¡Ganamos nosotros! ¡Ganamos nosotros! Nosotros tiramos todas. Tiramos todas nosotros. ¡Ganamos nosotros! Nosotros tiramos todos. ¿Ganamos? Ganamos todos. ¡Bravo, ganamos! Nosotras hicimos strike. Ganamos porque estamos en el equipo de la... ¡Ganrom! ¿Qué hicieron? ¡Ganrom! 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 ¡Gracias!